Hola a todos, ¿cómo están? Quería mandarles este mensaje porque sé que hoy es un día muy importante para todos ustedes. Sé que en la cabeza de cada uno hay muchísimas emociones, es una montaña rusa en este momento. Me acuerdo muchísimo este día porque tenía tristeza de acabar una etapa y de pronto dejar algunos amigos, una etapa que para mí fue la más hermosa de mi vida, en la que aprendí, me formaron como persona, y es una etapa en la que uno empieza a soñar. Quiero invitaros a cada uno de ustedes para que tengan sueños grandes, para que empiecen a tener unas metas, para saber qué quieren, cómo lo van a lograr, y disfrutar todo el proceso para que cuando lo consigan, se den cuenta que todo valió la pena. Seguro a felicitarlos hoy en este día de graduación. Es un tiempo muy extraño, muy muy raro, muy pocos pueden decir que se graduaron en medio de una pandemia, pero muy pocos también pueden decir que hoy están decidiendo hacer algo grande para ustedes. Sus familias están orgullosas de ustedes y quiero de verdad desearles lo mejor, con muchísima energía. Disfruten hoy y sigan disfrutando la vida, dándolo mejor. Sean felices, tengan sueños grandes, luchen por ellos, crean en ustedes y seguro se conseguirán todo, todo lo que quieran. Un abrazo grande.